Bueno, pues a mí me parece que ellos han sido libres de tomar la decisión que han tomado. Lo que no estoy de acuerdo es que quede comprometida la institución. Creo que la monarquía parlamentaria a día de hoy no está en absoluto comprometida. Creo que recibe un consenso, desde luego, dentro de lo que es el Congreso es prácticamente unánime. Y creo que le ha hecho mucho bien a este país en todos estos años. Creo que la democracia es lo mejor que le ha podido pasar a este país. Desde luego, los que somos liberales, creo que nos han dado los años de bonanza y de tranquilidad y de paz. Pues un periodo que en este país prácticamente no tiene precedentes. Y a todo ello ha contribuido la figura del rey. Y yo creo que ese es el legado que nos ha dejado. No me meto en decisiones personales si han sido negociadas, si no han sido negociadas. Yo no me meto porque yo creo que lo más importante es defender la actual. Y yo, por mi parte, yo estoy con el rey. Creo que Felipe VI está haciendo una grandísima labor. Creo que ha hecho un esfuerzo improbo porque la corona gana en transparencia y por actualizarlo y por modernizarlo. Y además un esfuerzo de proximidad. Yo tengo que decir que a esta ciudad, que ha sido de las más afectadas por la pandemia de todo el mundo, de las que más vidas ha perdido, de las más azotadas, a esta ciudad el presidente del Gobierno no nos ha llamado ni una sola vez. Y el rey no solo nos ha llamado, sino a que ha venido a sitios como Mercamadrid, levantándose a las cuatro de la mañana para apoyar a la gente que trabaja en Mercamadrid. Esa es la percepción que tengo yo. Bueno, recuerdo eso y recuerdo también, por ejemplo, el papel decisivo que tuvo cuando se produjo el golpe a la democracia. Podía no haber hecho nada, pero creo que fue valiente. Y yo creo que nos representó a la mayor parte de los españoles que estábamos muy preocupados.